Aplausos A la noche amanece el país En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Y mi cara sorprendido espiando El lobo está paulando y es contigo Por el mago desvía La luna llena sobre París Ha transformado en hombre a de mí Vuela por los mares en tu demás Se ha logrado en tus sueños Mientras estás llenando Junto a ella sentado Una joven Con la luna Contentar La luna llena sobre París Algunos cantos cubran de mí Y aún los de París Y aún su nombre de mí El hombre lobo está en París Son hombres feliz La luna llena sobre París A transformarlo en hombre a de mí Mientras estás llenando Mientras estás llenando Mientras estás llenando Mientras estás llenando Tu mares se ha sentado El hombre lobo está en París 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 ¡Gracias!